3, 2, 1, let's go My niggas, vamos a empezar ahora Todos los días sin cabos los codos Vamos por todo y no de cualquier modo Todos los días sin cabos los codos Todos los días te comen los mocos Toda la vida la pasa a la solo Toda mi gente sabe que lo monto Y tú no te das cuenta que eres tonto Pásame un disco en los rombos Pille una copa, doy hielo, citron Ponamos más frescos aquí que en Toronto Imagina que la gente le da bombo Cómo me pongo, cómo, cómo me pongo Te viene vinito al combo Retamos tus bolos, pareces trolos Sois como hierba con hongos, malos para todos Vamos por todo y no de cualquier modo Todos los días sin cabos los codos Vamos por todo y no de cualquier modo Todos los días sin cabos los codos Estamos currando Estamos currando, tenemos el modo Lo que entiendo es conmigo No voy a estar contento Tú quieres un poco, yo lo quiero todo Todo lo que toco lo convierto en oro Nos quedamos con todo Nos quedamos con todo, vamos por todo Sabes que os molos Sabes que os molos, llamadme pa' polo Vamos por todo y no de cualquier modo Todos los días sin cabos los codos Todos los días sin cabos los codos ¡Suscríbete al canal!